Bajas en las ventas que alcanza sobre el 60% ha producido los efectos de la pared roja en la zona. Carlos Están, que es presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Portomón, señaló que el tema es preocupante y no solo el problema es en la capital regional, sino que en otras comunas de la provincia. Si a eso le sumamos las anulaciones que han habido en los hoteles, sobre todo para los eventos, que es un 90%, y además no se está dando hoy día la reserva para futuros eventos, la verdad que es muy complicado y qué bueno que el ministro haya entendido nuestra preocupación y nos haya pedido una mesa de trabajo al respecto. Estangue dijo que se debe reforzar la información que se entrega a la comunidad en el sentido de aclarar que en esta parte de la región no hay marea roja y que los pescados sí se pueden consumir. Pero la verdad que hay que hacer una campaña fuerte a nivel nacional e internacional. En Portomón nosotros habíamos hecho un esfuerzo para posicionarlos como una ciudad gastronómica y que no se pueda venir a comer lo que los frutos del mar realmente nos afecta. La próxima semana habrá una mesa de trabajo con Banco Estado para buscar flexibilizar los créditos, a revisar las tasas con aval de Corfo, a intentar sostenerse en el tiempo, dijo, mientras dure la crisis. Gracias. Gracias.